Abatido Menos mal Aguada, aguada, aguada Va a flotar esta cosa Está nada, loco Mi gente, bueno, estamos aquí En el Susagaman Antes de todo quiero mandar cuatro saluditos A Josué, Jesús, Capel y Silengua Estamos aquí en dúo con Telín Y pues a ver qué tal nos va, chicos Me creció, bueno, es que no me cargó La partida, ¿qué acaba de pasar ahí? Creo que está en el segundo piso No, me tiró, lo otro está tocado Lo tiene ahí Buenísima Y mira qué mala arma te tocó ¿Quién ese? Oye, no me insultes Déjamela, por favor Eh, me da gente atrás, ¿no? Si encuentro arma de 100 balas te la marco ¿Por qué no me dejé disparar? ¿Qué pasó? Aguada, porque aquí habían otros jugadores También reales Lo veo, lo veo Qué ratón, mira, está campeando De una manera tan más heavy ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no moría? Todo pinta bien Los chistes y las risas Están perfectas Pero, ¿y el que falta dónde está? Aquí abajo Ah, no, no, no Ese es un bot Ese es un bot ¿Me llevo el bot? Ahí sí tiene benditas Va, sí tiene bebida Yo solamente estoy viendo cuatro o cinco vírgenes aquí ¿Dónde? O sea, en la partida No como tal Eh, míralo, míralo Y llevan carros Llevan carros, sí Buah, están muy tocados, güey Uno abatido El otro está atrás El otro está atrás Muy, muy tocado, loco Está por aquí Es un travieso Es un travieso este Pasa por él Está aquí enfrente Greta No se ha curado, loco Va, va Ya se le acabó la habilidad, hermano Bueno Bien hecho Lo quería eliminar a Puños Perdón Luego por eso nos tiran, eh Ya, ya O sea Estaba cerca de eliminarle Pero, Efe Vámonos Eh, eh, eh Oh, güey, güey, güey ¿Qué está pasando ahí? Eh, gente de la izquierda Ah, y en el bus Tengo balas de sobra Órale, 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 órale Ahí sí tiene huevos Guau Está reventadísimo Exacto Voy a dispararle con la TAR Porque ya me quedé sin munición, tú Baja de ahí Aguad, aguad, aguad Porque va a explotar, eh Esta cosa A ver ¿Qué? Está nada, loco Lo atropellaste, güey Qué pedo Llevaba auge este Este jugador Vámonos Fíjate que una vez así Me eliminaron El vato se bajó del vehículo Me iba a disparar Y me atropelló Por no, por no También Está aquí arriba Va, no te preocupes No te preocupes Se me fue No sé dónde está ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Está atrás, está atrás, sí Uy, menos mal, compadre ¿Por qué no muere ese desgraciado? Está arriba, tú Está arriba Lo miré de reojo Vale, buenísima Bien hecho ¿Qué? ¿Qué me ves, bobo? ¿Qué me ves? ¿Bobo? ¿Tú también quieres, bobo? Pórale ¿Bobo? Ay, papatlas Voy a por él, voy a por él, güey A ver si me lo sigue tocando Este buen hombre Qué pesado de hombre, amigo Ese era vos, ¿no? Sí, esos son botardos No, pero había uno que no Se nota la manqué Pero tampoco no tanta Y se me traba la bendita iPad Bueno, el bendito juego ¡Asco! ¡Asco total esta versión, eh! Oye, pero ¿tienes los pantalones de Xbox? Eh, sí, tengo todo el set ¿Por qué no te lo equipas? Eh, porque, pues la verdad Buena, buena pregunta Es que a veces aburre Tú tranquilo Que yo resuelvo Entre comillas, eh Ahí está, ya, ya, ya Ya estuvo, ya estuvo Estoy tildado ya Como para estar aguantando a estos Por eso me gusta jugar con ti No me jodas que viene el enemigo Nos andan buscando Hermano, cayó la ley Pero había uno que tenía 100 balas, ¿no? Que tú mataste ¿Llevaba 100 balas? No, no, no Creo que no llevaba Ese vato no va a venir ya Se cancela todo Bueno, no sabría decirte Porque este me está deleteando Está tocado Lleva dos tiros de esta arma Está nada Abatido Lo otro está arriba Cuidado Ay, me están creando mensajes Ay, me caen mensajes Saludos A ver, está aquí, eh Conmigo Ahí están eliminados Listo, listo, listo Sí, pero el que tú mataste Que casi te mata Gente aquí, eh Está ahí, está ahí arriba Venga, la tiramos, ¿no? Ahí está Ay, la tiré mal, güey Dame algo, güey Ay, grosa, eh Agarro el AWM Está en el cañón No, por detrás No, ¿en serio? Sí, 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 sí Pero creo que sobrevivo, eh Vale, uno está convertido En piedra esta Abatido Ah, menos mal, güey ¿Se te buggeó también, o qué? Una, dos horitas Gente, cruzando el mar La vida es más sabrosa Uy Lleva uno tiro Madre mía Son más malos que un calambre En las madrugadas ¿Qué hace este delincuente, tú? Oh Toma, bueno Qué jechardo Ahí le pegué Ahí está eliminado Perfecto Ese es otro, ¿no? Puedes subir por las escaleras, ¿no? ¿Qué está haciendo, loco? Ah, buena, buena ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué huyó? ¡Hombre! Vengala, eh A ver Eh, creo que si viene una AU Sí, DMK14 Agárrala el DMK14 Agárrala la AU Venían, creo que de arriba Uy Vete metiendo mano Oh, lleva a Hecho Se me puso en tiro único Pinche arma estúpida Lleva a Hecho Y creo que lleva tiro, mano Uy, se trabó Lo tienes, lo tienes, lo tienes ¿A batido? Y se me traba, güey Se me está trabando esta cosa Ya, listo Eh, gente atrás, eh Esto está no acaba A uno, dos Lo tengo He eliminado uno Al último me lo llevé Y falta otro, ¿no? Que se fue en el vehículo Vete al que salva vida Pop, 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 pop ¿Está aquí enfrente? Déjamelo, déjamelo Es mío Ahí está eliminado Ahora sí, la sensibilidad La estoy manejando bien Un poquito más le subiría Los veo Uy, no, te fue volando uno Va, va El otro me lo llevo Abatido Falta uno Si me tira Soy fan de Q1 Lo eliminé Buenísima